Yo me siento, hasta ahora, hasta ahora, yo me siento bien, hasta ahora, pero todavía no me siento lo suficiente, lo suficiente, hasta que no agarren a Vito, y no agarren a Nuno, y no agarren a los demás que participaron con él. Pero hasta ahora le doy gracias a la policía que ya empezó a hacer su trabajo. Qué bueno, qué bueno. Así que yo le agradezco a toda la policía que está cogerando esto, y esperamos que los otros que andan prófugos, también se lo agarren pronto. Gracias. Me siento contenta, porque por lo menos el nuevo coronel está haciendo su trabajo, llegó y lo que tiene dos días, y ya hay unos presos, y tiene que ver con el caso de la niña. ¿Y qué piden ustedes como familiares? 30 años. ¿Como su madre? Yo pues, 30. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.